bienvenidos a un breve boletín informativo de terraza de noticias la jueza de la oficina de atención permanente del distrito nacional lisa veras dictó tres meses de prisión como medida de coerción a francisco javier garcía quesada acusado de asesinar de 13 puñaladas y descuartizar a jesús cuevas peña hecho ocurrido en la residencia del imputado ubicado en la calle el kilómetro 7 de la carretera sánchez desde el pasado 6 de octubre en otro tema millonario gana apuesta de 75 millones de dólares por el triunfo de los astros de la serie mundial todos los detalles de estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10 brita feliz les informó